Papá, ¿quién? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Feliz Navidad ¡Decoremos juntos el árbol de Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! Para las familias Muy buenos deseos De un feliz año nuevo ¡Y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos De un feliz Año Nuevo y feliz Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Unicornio Arcoiris! ¡Bora! ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿El rojo? ¿O el amarillo? ¿Qué tal ese? No puedo elegir uno porque me gustan todos ¿Y qué tal esta ropa de arcoiris? ¡Wow! Voy a usar eso ¿Por qué te gustan los arcoiris, Bora? Porque... Un arcoiris tiene muchos colores No puedo elegir un color porque me gustan todos ¡Ya terminé! ¡Hey! ¡Elijamos nuestro animal favorito! ¡Me gustan los gatos! ¡Meow, meow, meow! ¡A mí los leones! ¡Rar! ¡Me gustan los caballos, las águilas, los rinocerontes! ¡Me gustan todos! ¡Es muy difícil elegir solo uno! ¿Por qué me cuesta elegir una cosa favorita? Me gustan todos los colores Y todos los animales ¿Existe algún animal que tenga todo? ¡Voy a buscarlo! ¡Oh! ¡Un unicornio! ¿El animal legendario? No es el arcoiris Es increíble Sus colores Son una fantasía ¿Alguna vez viste a un unicornio arcoiris? Tan mágico Tan mágico, tan fantástico Hace a mi corazón cantar Genial aventura Y encontrar al unicornio Es tan mágico, tan fantástico Hace que mi corazón se acelere Es el arcoiris Es increíble Sus colores Son una fantasía Más allá del horizonte Y más allá de las nubes Sé que nos encontraremos hoy Te voy a encontrar ¡Sí! ¡Decoremos juntos! ¡Decoremos con ramitas! ¡Pala, la, 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 la Temporada de alegría ¡Pala, la, 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 la! ¡Ponte la ropa más linda! ¡Pala, la, 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 la! Y cantemos villancitos ¡Pala, la, 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 la! Ya llegó la Navidad ¡Pala, la, 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 la! ¡Vamos todos a cantar! ¡Fala, la, 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 la! ¡Siente la felicidad! ¡Fala, la, 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 la! ¡Del tesoro navideño! ¡Fala, la, 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 la! ¡Fala, la, 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 la! ¡Venga atrás el año viejo! ¡Fala, la, 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 la! ¡Ha llegado el año nuevo! ¡Fala, la, 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 la! ¡No pensemos en el tiempo! ¡Fala, la, 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 la! ¡Con alegría cantemos! ¡Fala, la, 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 la! ¡Decoremos con ramitas! ¡Fala, la, 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 la! ¡Fala, la, 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 la! ¡Temporada de alegría! ¡Fala, la, 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 la! ¡Ponte la ropa más linda! ¡Fala, la, 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 la! ¡Y cantemos villancicos! ¡Fala, la, 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 la! ¡Felices fiestas a todos! ¡Fala, la, 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 la! ¡Fala, la, 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 la! ¡Hagámosle una fiesta sorpresa a Finn! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños, bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Infiemos los globos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz cumple, bebé fin! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ten un día genial! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños, bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Decoremos todo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz cumple de bebé fin! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebecín! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebecín! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebecín! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ten un día genial! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz cumple! ¡Bebecín! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Los amo! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Mamá! ¡Tiburón abuelo! Tu-tu-ru, tiburón abuelo, tu-tu-ru, tiburón abuelo, tu-tu-ru, abuelo. A cazar, tu-tu-ru-tu-ru, a cazar, tu-tu-ru-tu-ru, a cazar. A escapar, tu-tu-ru-tu-ru, a escapar, tu-tu-ru-tu-ru, a escapar, tu-tu-ru-tu-ru, a escapar. ¡Sigue corriendo! ¡A escapar, du-du-du-du-du-du-du, a escapar, du-du-du-du-du, a escapar! ¡Tiburón bebé, du-du-du-du, tiburón bebé, du-du-du-du, bebé! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, abuelo, abuelo! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A! ¡A! ¡Abuelita! ¡Autorrumrum! ¡Abuelita! ¡Autorrumrum! ¡Abuelita! Abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito A conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir, bum bum rum rum, a conducir A escapar, bum 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 a escapar, bum 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 a escapar, bum 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 a escapar ¡Sigue corriendo! A escapar, bum bum bum, a escapar Bebé auto bum bum bum, bebé auto bum 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 Bebé auto bum bum bum, bebé Mami auto bum bum bum, Mami auto bum bum bum, Mami auto bum bum bum, Mami Papi auto bum bum bum, Papi auto bum bum bum, Papi Abuelita auto bum bum, Abuelita auto bum bum, Abuelita auto bum bum, Abuelita Abuelito autorum rum Abuelito autorum rum Abuelito autorum rum Abuelito A conducir bumbum A conducir bumbum A conducir bon RUM a conducir Y a escapar ¡Bum! ¡Brum! ¡Brum! ¡Brum a escapar! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Lavemos el auto! ¡A lavar el auto! ¡A lavar el auto! Respiega con burbujas aquí, allá, aquí, allá. ¡La, la, la, diviértete! Burbujitas por doquier, tú y yo. Todos juntos a trabajar. En equipo es mejor. ¡Bam, mam! De las manos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. De lado a lado, lado a lado, y en circulitos. ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum! ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, bum, chiqui, 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 bum! ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum! Restrega con burbujas Aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Burbujitas por lo que tú y yo Todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! Hace las manos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado a lado, lado a lado y en circulitos ¡Bum chiqui bum chiqui bum chiqui bum! Restrega con burbujas Aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Burbujitas por lo que tú y yo Todos juntos a trabajar, en equipo es mejor ¡Vamos! Muece las manos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado a lado, lado a lado y en circulitos ¡Chiqui, chiqui, boom! ¡Chiqui, chiqui, boom, boom, boom! ¡Sí! Diez en la cama Es hora de dormir, niños ¡No tengo sueño! ¡Pues, juguemos juntos! Había diez en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! ¡Así que dieron vueltas y uno se cayó! ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uah! ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡Ah! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ah! ¡Buenas noches! ¿Tú has visto una colita? ¿Has visto la colita de un cerdo? ¡Tú has visto una colita! ¡La cola de cerdo! ¡Tú has visto una colita! ¡Corta y risadita! Es esta, su cola No, esa es la cola de una cebra Es esta, su cola No, esa es la cola de un canguro Es esta, su cola No, esa es la cola de un pavo real No, 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 no Esas colas no son Corta y rizadita Sí, esa es la cola del cerdo Oh, sí, 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 sí Esa cola es de cerdo Tú has visto una colita La cola de tiburón Tú has visto una colita Amarilla y curva Es esta, su cola No, esa es la cola de una raya Es esta, su cola No, esa es la cola de una tortuga Es esta, su cola No, esa es la cola de una langosta Oh, no, 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 no Esas colas no son Amarilla y curva Sí, esa es la cola de tiburón Oh, sí, 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 sí Esa cola es de tiburón Tiburón bebé Tiburón bebé Es esta, su cola de tiburón bebé Es esta, su cola de tiburón bebé Es esta, su cola de tiburón bebé No, esa es la cola de un estegosaurio No, 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 no Esas colas no son Gigante y roja Sí, esa es la cola de T-Rex Oh, sí, 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 sí Esa cola es de T-Rex Oh, sí, 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 sí Encontramos todas las colas Sí, papá Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes dulces? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes galletas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes helado? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé Bebé, ¿dónde estás? Mmm Bebecito Sí, mamá ¿Comes chocolates? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca Ah, ah, ah Salud Mamá Papá ¿Qué están haciendo? Papá Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, buenos días A despertarte, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar, hermano Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días 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 Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días Es un día de sol Mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Tomar con él la siesta es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Correr con él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Leer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Él es tan bonito Él es tan bonito Te queremos, Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Comer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí. Te quiero mi mascota, mi amigo. Mírame con cuidado. ¡Me apunto! ¡Me apunto! Camina, 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 camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paremos ya, paremos ya. Probemos nuevos pasos. ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas. Salta ya, salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya, paremos ya. ¡Ahora juguemos con el tren! ¡Chu, chu! ¡Chu! 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 Camina, camina. ¡Pagina, camina! ¡Pagina, omito! Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya Paremos ya ¡Vete, lluvia! ¡Está nublado hoy! Quiero salir a jugar ¡Pero va a llover! Váyanse nubes Váyanse nubes ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! Váyanse 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 ¡Váyanse, váyanse ¡Váyanse! ¡Qué divertido! Vete fantasmita, vete fantasmita, vete fantasmita, vete ya Vamos a divertirnos, ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! Vete dinosaurio, vete dinosaurio Vete dinosaurio, vete ya Vamos a divertirnos, ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! Váyanse tiburones, váyanse tiburones Váyanse tiburones, váyanse tiburones, váyanse Vamos a divertirnos, ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! Váyanse, 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 váyanse Váyanse, 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 váyanse ¡Qué divertido! ¿Cómo está el tiempo? Aprendamos sobre el clima ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? Está soleado, está lluvioso Está ventoso, está nevado ¡Está soleado! Hoy está soleado Hoy está soleado A jugar en el jardín En un día soleado ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? Está soleado, está lluvioso Está ventoso, está nevado ¡Está lluvioso! Hoy está lluvioso Hoy está lluvioso Hoy está lluvioso A saltar en los charcos En un día lluvioso ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? Está soleado, está lluvioso Está ventoso, está nevado Está ventoso Está ventoso Hoy está ventoso Hoy está ventoso A navegar ¡Soy un pirata valiente! En un día ventoso 裂 en el 주� shiny ¡Cantar en el jardín! ¿Cómo está el tiempo? Tiempo ¿Cómo está el tiempo hoy? Está soleado, está lluvioso Está ventoso Está nevado ¡Está nevado! Está nevado Hagamos un muñeco de nieve en un día nevado Hoy aprendimos sobre el tiempo Hoy aprendimos sobre el tiempo Soleado, lluvioso, ventoso Nevado Aprendimos sobre el tiempo ¡Sí! Formas en la casa Encontremos las formas en la casa ¡Sí! Formas en la casa Formas en la casa Encuentra los círculos ¡Vamos ya! ¡Círculo aro! ¡Oh, círculo a pelota! ¡Oh, círculo aro! ¡Oh, trampolín! ¡Esto también es un círculo! ¡Y estos también son círculos! ¡Wow! ¡Hay tantos círculos! Formas en la casa Formas en la casa Encuentra los triángulos ¡Vamos ya! ¡Triángulo! ¡Sándwich! ¡Triángulo! 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 ¡Pastel! ¡Es tan delicioso! Formas en la casa Formas en la casa Encuentra los cuadrados ¡Vamos ya! ¡Cuadrado libro! ¡Cuadrado pañuelo! ¡Cuadrado marco! ¡Esto también es un cuadrado! ¡Eso no es un cuadrado! ¡Es un rectángulo! ¡Les enseñaré la diferencia! ¡Ajá! ¡Lo entendimos! ¡Vamos! Formas en la casa Formas en la casa Encuentra los rectángulos ¡Vamos ya! ¡Uh, uh, 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 rectángulo! ¡Muchanita! ¡Uh, uh, uh, rectángulo! ¡Mesa! ¡Uh, uh, uh, rectángulo! ¡Oh! ¡Hay una caja! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Son bloques! ¡Ahora tenemos todas las formas! ¡Ja, ja, ja! Me gusta y no me gusta ¡Rico, rico! ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Los agrego un ñamí! ¡Los mezclo un ñamí! ¡Los mezclo un ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Lamí! ¡Les gusta el pescado al chocolate! ¡Guau! ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Los agrego ñamí! ¡Los mezclo ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gusta! ¿El pastel de hongos? ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Los agrego ñamí! ¡Los mezclo ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gustan las donas de pepino! ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? ¡Rico, rico! ¡Me encantan! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me encantan! ¡Los agregó ñamí! ¡Los mezcló ñamí! ¡Los mezcló ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Los gusta! ¡La hamburguesa de dulces! ¡No me gustan! ¡Guau! ¡No nos gustan! ¡Ew! ¡Haz un pastel! ¡Bienvenidos a la pastelería de Papi! ¡Hoy vamos a preparar un pastel delicioso! ¡Hurra! ¡Papi! ¿Podemos hacer cualquier pastel? ¡Por supuesto! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Papi! ¡Terminamos! Alistemos los ingredientes para el pastel Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Preparemos la masa juntos! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Ajá! ¡Esperemos un minuto! ¿Cuánto más debemos esperar? ¿Cuánto más debemos esperar? ¿Cuánto más debemos esperar? Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí ¡Al fin está listo! ¡Decoremos el pastel juntos! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera y ponle una B Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Wow! ¡Tan delicioso! ¡Hagamos otro pastel la próxima vez! ¡Sí! ¡La familia dedo! Mueve, 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 mueve Mueve tus deditos Mueve, 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 mueve Mueve y para ¡Wow! ¡Quiero jugar! ¿Dónde está Papi Dedo? Papi Dedo, Papi Dedo Papi Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Dónde está Mami Dedo? Mami Dedo, Mami Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Dónde está Hermano Dedo? Hermano Dedo, Hermano Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Dónde está Hermano Dedo? Hermano Dedo, Hermano Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mami Dedo, ¿dónde está Hermano Dedo, Hermano Dedo, Hermano Dedo, Hermano Dedo, y Bebé Dedo, somos la familia Dedo Mueve, 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 Mueve tus deditos Mueve, 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 Mueve y Para Buses de Colores Tubi, tubi, tuba, bus de colores Tubi, tubi, tuba, vamos Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojas, ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillas, ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verdes, ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azules, ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ahora todos juntos Rojo, amarillo, verde y azul Vamos, buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillo cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verde cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azul cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos, buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum ¡Sí! Los buses de colores, brum, brum Haz clic para suscribirte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!